La competición máxima para Irujo, el primer partido lo jugó contra ti en el frontón Barak Aldez, si no me equivoco y fuiste en toda la competición el pelotario que más tantos veis, el 19, ahí lo tuviste Poco consuelo, poco consuelo, pero bueno, sí es verdad Yo creo que reaccionaste un pelín tarde, pero al final casi te lo comes, ¿eh? Sí, me fue ganando fácil, yo creo que me parece que perdí a 18-8 o algo así conseguí acercarme, cometí un error en una dejada al final y se llevó el partido y bueno, ahí a raíz de entonces cada día fue jugando, bueno, parecía por lo menos que cada día jugaba más y arrasó al final, me parece que en semifinales aquí a Imar le dejó en uno y la verdad que nos dejó a todos boquiabiertos aquel año, Irujo La verdad es que fue un campeonato raro, aparte de que lo ganara un debutante y del juego que mostrara Irujo, fue un campeonato raro del 2004 porque de los cuatro cabezas de serie solamente pasó uno Cayó Laizola primero, un cuarto de final, cayó Pachi Ruiz cayó Barriola, 22-4 ante Eugui y después de que entrara en semifinales Eugui, por ejemplo de los tres partidos solo pudo jugar uno, porque en uno estaba enfermo y en el otro pues lo dejó por lesión quiero decir que hubo cosas raras, fue un campeonato un poquito extraño y al final Irujo ganó el último partido a Xala, 22-12 González creo que le hizo 15, no, Xala también le había hecho 15 en la liguilla y González 13 en octavos de final a Irujo pero el que más efectivamente como recordábamos en el primer partido en el frontón Maracaldés Aguirre 19, Irujo 22 en el año 2004 el saque han visto ustedes amigos corresponde al campeón porque la chapa del juez principal ha mostrado el color rojo no sé si ha elegido pelota Juan y la ha dejado en manos de Pachi o es esta la que está probando la que quiere sacar por la manera que está probando y por la manera que mira el bote de la pelota también mira la que tiene Pachi no sé, no se decide sí, parece que sí, parece que es la que había dejado ya anteriormente manos de Pachi la otra la recoge el juez y esto amigos va a empezar, recuerden el concurso rojo-azul luego nos cuenta Sandra cómo funciona pero seguro que casi todos ustedes ya saben a través de los mensajes de los móviles y también a través de teléfonos fijos luego les recordamos los números pero ahora atención al primer saque del partido Irujo en acción aquí está el bicampeón Gota en el 4.5 con sede en medio cuadro de ventaja en el saque el campeón a Pachi Ruiz tanto de saque buen saque ahí Manol sí, con una pelota difícil de se levanta poco del suelo pero fuerte y con estas pelotas Irujo es un pelotari que ha aprendido muy bien a sacar cruza muy bien el saque últimamente y se acierta a sacar yo creo que ahí bueno, desde ahí tiene que intentar empezar a dominar el tanto porque hemos comentado que Pachi está con juego y en el peloteo de tú a tú para mí por lo menos ahí en el 6-7 yo creo que poco a poco le tiene que pasar a dominar Ruiz el dinero está clarito por Pachi segundo tanto de saque eso hay que restar y además hay que ponerla lejos del frontis es lo que ha pretendido Pachi no ha metido bien la pelota a la mano se le ha caído ha salido rápida la pelota pero mal tocada y se ha ido bajo chapa a los sótanos del BBVA vemos la repetición da la impresión de que golpea bien en el momento justo tal vez la pelota un pelín baja segundo tanto de saque bueno, esto es bastante normal con esto no quiero yo sacarle de las castañas a Pachi pero en el mano a mano cuando quieres darle pues es normal que se te caigan porque no vas a ponerla buena sino que vas a darle un poquito saque difícil pero queda muy servida para Irujo Sota, mano de Pachi recogiendo la pelota perfectamente paradita de Irujo como se la juega la verdad es que si le sale hubiera sido para ponerse de pie sí ha desaprovechado una muy buena oportunidad de arresto de saque no ha conseguido darle altura y aquí bueno Pachi se defiende como puede prácticamente la pone a buena le mete suave suave la mano pero cruza bien y Irujo se la juega pero le va a bajar de tal manera yo creo que Irujo se la va a jugar estoy seguro de que no no, tampoco va a ser un partido de desgaste en el peloteo a ver quién domina del 7 al 7 además no sería lógico a estas alturas de la temporada yo creo que va a ser más divertido que eso es un arma de doble filo como comentábamos precisamente con Manolo Aguirre el pasado sábado le va a faltar la tensión de la competición pura y dura pero puede tener el adorno que es impensable y difícil de degustar en partidos de competición primer tanto para Pachi Ruiz primera oportunidad para sacar la que va a tener el Estellez aconsejado por Julián Retegui ha elegido ya pelota recuerden el concurso ahí está rojo azul 51-55 número para los mensajes de los móviles con la palabra rojo si apuestan por Irujo palabra azul por Pachi Ruiz y por teléfonos fijos 750 euros de concurso 905 040 014 para Irujo 905 040 015 para Ruiz saca Pachi votando en el 4 va a ser pasa está con golpe fíjate cómo se ha elevado la pelota en el frontis bastante por debajo de medio el frontis y ahí va a rebote el saque ha tocado el frontis y la pelota ha levantado curiosamente en la elección de pelotas Irujo no pudo estar pero le hizo Echanis por él y Pachi Ruiz estuvo y las 4 pelotas que hay en el sextaño son presentadas por Aspe pero son de de Underwater de Pumpa las 4 pelotas tanto de saque ha dado la impresión de que ha estado un pelín perezoso Irujo a la hora de agacharse tal vez falta de tensión demasiada confianza le ha parecido que no era tan complicado el saque yo creo que el saque venía la pelota bien tocada efectivamente no iba arrimada ni mucho menos no venía baja sí se le ha quedado un poquito alante venía bajita primera igualada del partido dos iguales ¿quién va a ganar? Juan Carlos González Juan Carlos González se ríe no sé si ha apostado hoy no ha apostado porque no le dejan yo también tenía la intuición de que de que Pachi Ruiz debido al momento de forma que atraviesan uno y otro no olvidemos que exceptuando ese partido de trinquete Irujo viene de perder 5 partidos de forma consecutiva buena defensa de aire de Juan Martínez de Irujo domina la situación Pachi grande rechazo volea desde el 6 y medio de Irujo de derecha ahí tiene otra buena pelota para golpear dejada larga va a llegar Juan llega y golpea muy bien metiendo cintura y tanto de Irujo 3-2 dejada de cuarto piso de Irujo a la que ha llegado sin demasiada dificultad perdón dejada de Ruiz a la que ha llegado sin demasiada dificultad el campeón yo creo que pretendía engañarle con el gesto ha hecho un gesto claro de golpear atrás pero pero el problema es que Irujo casi siempre está muy adelantado tampoco se va muy atrás porque tiene tanta confianza en sus recursos de aire que no se va nunca muy atrás tercer tanto para Irujo lo vemos otra vez ese es el buen derechazo el mérito sobre todo más que poner la pelota ahí es golpear en carrera y meter bien cintura saca Irujo gana 3-2 el campeón Pachi Rui desde el 9 y medio resta formidablemente bien de zurda desde el 6 Irujo dejada abajo 3 iguales le había visto Ruiz la intención ya estaba lanzándose a la carrera le pide un poquito más de trabajo dominar con más claridad el resto había sido bueno lo vemos otra vez fíjate Imanol golpea pues en el 6 prácticamente por detrás de 5 y medio por lo menos sí de todas maneras no era mala pachar dejada porque Pachi en este caso había restado también que le había dado tiempo de sobra de llegar a su par se ha tenido que parar y una vez que se para ya tiene que volver a arrancar a por la dejada no es como como restar al 3 que vienes en carrera y ya vas hacia adelante ahí sí es peor pachar dejada pero en este caso no parecía una mala decisión saca Ruiz resta Irujo vamos a ver pelota clara para Pachi vota mal ha tenido que corregir a última hora entra de gancho Pachi la pelota en el 5 y medio recoge perfectamente a Pared Juan la saca como puede Ruiz domina la situación el campeón buen derechazo pelota perfectamente cruzada volea de Pachi no puede no puede 4-3 se adelanta Virujo buen derechazo pelota bien cruzada si pero en Pachi si pero en Pachi casi se puede considerar es un error porque tiene mucha seguridad en esa volea pero cuando la pelota viene tan bien cruzada desde las tablas prácticamente si ha tenido que saltar un pelín contactar con la volea es difícil no es como cuando te viene derecha si ahí ha tenido que saltar un poco para adelantarse a que no le golpee para la izquierda para tener más sitio y no era fácil al resto de saque ha tenido la mala fortuna del bote pero ese tipo de botes de alguna forma son esperables si pero bueno para un zaguero siempre es más complicado también ese tipo de pelotas no están acostumbrados a estar dentro del 2 pero esta derecha va a parar de aire va a llegar Ruiz va a llegar Ruiz llega Ruiz Irujo desde el 6 a Buena que es esto ahí va Pachi al centro de la cancha desde el 6 y medio Irujo otra vez a Buena Ruiz de derecha desde el 5 una máquina de golpear ahora mismo Ruiz se defiende perfectamente Irujo no consigue buscar Pared Pachi entra un poquito a la desesperada Irujo cruza ahora si Pachi a Buena que difícil es esa postura Dios mío sigue mandando Ruiz se la juega Irujo otra vez soltando el brazo a tope enorme Irujo ahí está Ruiz mandando abajo llega Irujo volea de Pachi vamos a ver que hace Juan abre va a llegar Ruiz cruza mucho a Buena de volea con la zurda como si fuera un zurdo insiste atrás Pachi enorme Irujo que es esto Dios mío que es esto Ruiz gran derechazo de Pachi a Buena Irujo vaya tanto Imanol increíble lo que está desmendiendo Irujo sota mano a dos paredes ojo al bote cruza mucho Pachi eso va a ser imposible llega a Buena y que es esto y va a ser tanto de Irujo 5-3 ha tenido el tanto hecho por lo menos 4 veces increíble el tanto que acaba de el tanto que acaba de hacer Irujo impresionante el público puesto en pie solamente por este tanto merecía la pena que todo el equipo de frontón se desplazara hoy hasta Vitoria Dios mío lo que acabamos de ver y no se sientan le dice Joaquín Echanis a Irujo siéntate y yo le dice ¿para qué? ya no me sentaré luego igual no se quiere sentar ninguno de los dos se miran se vigilan a ver quién se sienta los dos se quieren demostrar que está mejor que el otro pero la verdad que ha hecho un tanto Irujo increíble increíble ha dominado Pachi hombre lo que pasa es que cuando a uno que se defiende le aplaudimos es que el mérito del que ataca es grande sí ha pegado un montón de pelotazos Pachi muy buenos bien cruzadas se ha defendido con la izquierda perfecto Irujo ha tenido una oportunidad con la izquierda ha intentado abrir no ha acertado pero pero haciendo las cosas también y no hacer tanto dice mucho a favor de Irujo ahora ha solicitado descanso finalmente Julián Retegui para Pachi Ruiz descanso que ya se está computando se está cronometrando hay un ambiente formidable en Logueta Victoria el público ha asumido con naturalidad la suspensión de Aymaro Laizola y la sustitución del subcampeón por Pachi Ruiz porque fíjate que entradón más de tres cuartos de entrada en el frontón más grande de todos los industriales ahora mismo un ambiente formidable en cancha yo me atrevería a decir que más sobre todo en la galería alta lateral mucha juventud fenomenal el ambiente en el día grande de las fiestas de Victoria fiestas de la Virgen Blanca fíjate el rebote cuando el rebote está así en Logueta es que está lleno hay algún hueco aquí en la zona más larga de las butacas de cancha pero lo demás está todo lleno así que bastante más de tres cuartos de entrada un ambiente increíble hoy en el frontón de Victoria Gasteiz sí además se han encendido con este tanto en el 5-3 todavía la gente los que venían dudando quizás de que quizás se habían quedado sin el duelo entre Irujo y Olaizola segundo yo creo que ya bueno creo que estarán contentos o sea que ahora sí nos perdonará Aymar cuando hemos dicho que casi casi preferimos este partido saca al ancho falta falta el juez dice que falta Irujo no no lo declaro Irujo le ha dicho que buena primero pero a mí me ha parecido falta desde aquí es difícil pero sí a mí me ha parecido falta para este tipo de jugadas nuestra ubicación es casi la peor de todo el punto porque estamos un poquito bajos y en estas pelotas rasas ahí se ve sí yo creo que sí parece delante de todas maneras es verdad que la imagen desde aquí es posible que engañe pero la imagen es de una cámara que está muy cercana a nosotros y no es la la ideal parece que ha sido bastante claro y no hay problemas cuarto tanto para Pachi Ruiz falta de saque de Irujo va a sacar Pachi todavía estamos relamiéndonos de ese formidable tanto el quinto de Irujo 5-3 que no se preocupen lo veremos al final del partido saca Ruiz buen saque buen saque que bien Irujo pelota fenomenal para Ruiz golpea con fuerza bolea desde el 6 prácticamente de Irujo queriendo marcar dos paredes dejada y dos paredes dicen los jueces aunque no ha hecho falta porque la pelota finalmente no ha llegado a Frontis 5 iguales cuarto empate cuarta igualada creo si no me equivoco no tercera tres iguales tres iguales cinco iguales tercera igualada del partido y vamos a saludar a Sandra la cámara que está emocionada yo no sé si tira un poco por Irujo o por Pachi Ruiz pero está emocionada con lo que está viendo pero nos tienes que decir qué hay que hacer para llevarse 750 euros Sandra bueno muy buenas tardes si queréis participar y apostar por Irujo podéis mandar un mensaje al 5155 con la palabra rojo o llamáis al 905 040 014 si preferís hacerlo por Pachi Ruiz mandáis un mensaje al 5155 con la palabra azul o marcáis el 905 040 015 ya sabéis que el premio es de 750 euros saca Pachi Ruiz resta desde el 8 Irujo mete muy bien la zurda el de Estella desde el 7 el campeón Irujo también en el 7 de derecha esperando a esa medio escapada de Ruiz Pachi desde el 8 Irujo en el 6 y medio dejada desde lejos no va a llegar no llega llegaba al primer bote pero ha salido un pelín tarde Ruiz 6-5 la pelota ha cogido un poquito de bote parecía que yo creo que ha llegado más cómodo de lo que él pensaba quizás la pelota se ha levantado de suelo más de lo que en principio se podía prever porque no ha dado muy alta en el frontis ¿no? no lo que pasa es que yo creo que es la pelota de Pachi que es un poquito más botona que la anterior y yo creo que la ha sorprendido incluso a él haber llegado no sé si tan cómodo pero ahí está la dejada de Juan desde el 6 y medio casi se levanta bastante se lanza al suelo tal vez antes de tiempo también es cierto que a los pelotaris a veces les falta un poquito de confianza en cuadros delanteros de este frontón que suele estar un poquito más resbaladizo ¿no? esa zona aquí en el frontón bueno vosotros que entrenáis muchas veces aquí conocéis perfectamente la cancha de Manol y bueno ahí parece que está brillante frontón este complicado un frontón hermoso pero en el que hay que estar a tope para rendir ¿eh? frontón difícil un frontón muy duro un frontón además un poquitín más bajo para restar siempre los zagueros pues restan con un poquito de más miedo y la verdad que la pelota aquí viene muy rápida adelante dentro del 4 pues la pelota sale rápida y para restar desde aquí desde atrás también es un frontón muy muy duro ha roto la igualada Irujo 6-5 se adelanta el campeón partido a 22 fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria Gasteiz buen saque resta Pachi espera bote Juan Irujo gancho de Ruiz Irujo casi desde las tablas que bien ha cruzado volea desde el 5 de Pachi Irujo en el 5 también de Zurda otra volea de Ruiz Irujo dejada va a llegar Ruiz golpea con fuerza muy bien Juan Ruiz dejada fuera 7-5 esas dejadas de dentro hacia el ancho como no vayan muy ajustadas a la chapa casi siempre botan en las tablas si más con este tipo de material bastante fuerte que aquí lo vamos a ver el frontis la escupe bastante hacia afuera era una buena pero demasiado abierta yo creo que se le ha pasado por la cabeza por la postura que acortaba al principio dos paredes en este pelotazo anterior pero también he visto que estaba perfectamente para golpear lo que pasa que se está defendiendo bravísimamente y con una calidad técnica extraordinaria Irujo de aire como casi siempre las pelotas que ha llevado a buena sobre todo en aquel tanto el que ha supuesto el quinto para él el 5-3 7-5 dos tantos arriba nuevamente el campeón saca Juan Martínez de Irujo aquí está el delantero de Ibero buen sac que sale bien de para izquierda Arpachi no ha podido llevarla al verde ha querido golpear con fuerza yo creo que tal vez le ha podido un poco la pelota salido rápida de pared si se ha adelantado antes de tiempo un poquito la pelota pasada le ha metido el golpe ha dado esa impresión lo vemos nuevamente ahí está parece que la pelota se abre bien pero golpea antes de tiempo 8-5 tanto de saque está sacando muy bien en dos maneras el está obligando a restar casi siempre con la pierna ahora Ruiz en el 6-6 Irujo buen derechazo de Irujo desde el 9 Ruiz arriba a la segunda chapa a la original cuando se inauguró el frontón en el 79 era un frontón alto se bajó la altura se bajó la altura solo del frontis no la altura de para izquierda y por eso debajo del colchón pues como a 80 centímetros hay otra chapa que es la que ha sonado ahora 9-5 tanto de Irujo cuatro tantos arriba el campeón vuelve a sacar Irujo bota en el 4 y medio Ruiz desde el 9 resta de derecha se pone de volea Pachi en el 4 y medio Irujo en el 6 pelota arrimada la saca como puede puede pasar a dominar Ruiz buen zurdazo golea desde el 6 de Irujo Pachi Ruiz gran zurdazo otra vez Irujo desde el 5 bajando la pelota atención arriba ha tocado por encima del fleje de para izquierda décimo tanto para Pachi Ruiz descanso que solicita Julián Retegui para su pupilo y yo creo que sería momento oportuno para irnos a por otro minuto de publicidad porque Irujo además pide permiso al juez para ir a vestuarios y Pachi Ruiz pues aprovecha hace cierto calor dentro del recinto ya saben lo que pienso yo de estas historias una razón de peso que los pelotaris desaparezcan del escenario de la pelea que es el frontón pero bueno hay ocasiones que efectivamente se requiere que así sea pero tendrían que ser pues desde luego ocasiones más excepcionales de lo que está ocurriendo últimamente bien nuestros compañeros nos dicen que sí que es un momento oportuno para ir a por esos 60 minutos de publicidad ahora mismo volvemos con este impactante partido entre Irujo y Pachi Ruiz desde Logueta de Victoria Astor hace unos meses no dormía bien me despertaba nervioso a las 4 de la mañana pero desde que me he cambiado la hipoteca fácil BBVA y me he bajado la cuota ya puedo recuperar el sueño perdido hipoteca fácil BBVA fácil hoy fácil mañana hay una leyenda vasca que dice que si unes las palabras equi y poliki al día siguiente hará sol y habrá buen rollo ¿no has oído hablar de ella? es normal es una leyenda que está por hacer y empieza hoy si tú quieres no es lógico pero si lo deseamos muy fuerte podemos conseguirlo equipariki Euskaltel es para ti parece historia pero es el futuro porque así se pesca el bonito del norte desde hace siglos de uno en uno con artes de pesca tradicionales respetuosas con la mar y con la especie para que nunca nos falte un bonito del norte fresco sano y sabroso exigen tu pescadería bonito que sea auténtico del norte sano para ti sano para el mar ha vuelto Pache Ruiz a la cancha ha vuelto Pache Ruiz antes que Irujo Pache Ruiz se iba como un poquito enfadado digo ¿por qué se va este a vestuarios? pues yo también voy con él y ahora ha vuelto como diciendo si se va pero ¿por qué se va? y tal no sé en fin eso desde luego no vamos a decir que tiene que estar reglado y reglamentado porque lo está pero yo creo que las excepciones se toman con demasiada facilidad yo creo que el público merece un respeto y mientras no haya algo pues de razón pues los pelotarios tienen que seguir en la cancha para eso está el set de descanso en fin 10-5 en el partido entra bien de zurda Irujo volea de Pache volea larga abre Irujo fuera se la ha jugado Juan ha ido a terminar el tanto sabía que de ahí tampoco la defensa podía ser muy efectiva porque se pegaba en pared se ha arriesgado y ha pasado pues algo normal que ha ido a botar a las tablas si la bola de Pache es muy fuerte se le echa encima prácticamente a Irujo ahí recoge muy bien el brazo la verdad es que domina muy bien él junto a Aymar somos los pelotarios que mejor dominan esa postura pero se lo ha abierto demasiado el campeón disgustado porque ese zurdazo se le ha ido a las tablas 6-10 recupera el saque Ruiz a Pache votando en el 4 buen saque resta Irujo arriba tanto de saque yo creo que es el segundo para Ruiz pero eso nos lo va aclarar Sandra Cámara Sandra números del partido efectivamente es el segundo tanto de saque para Pache Ruiz tres tantos de saque y una falda para Martínez de Irujo llevamos 102 pelotazos a buena 22 minutos de partido y hasta ahora el tanto más peloteada es el 5-3 con 35 pelotazos a buena gracias Sandra Irujo Pache todo mezclado está bonito el frontón magnífico el ambiente el saque al centro de la cancha resta sin ningún problema y además pone la pelota en pared Irujo eso se va a ir fuera se va a ir fuera el sonido desde luego chapa y sin embargo visualmente me ha parecido que ha botado dentro de todas maneras en este frontón pasa es verdad que al lado de la chapa yo no sé si es hueco o no es hueco pero muchas veces suena suena mala me gustaría verlo porque ha sonado a chapa y sin embargo me ha parecido visualmente que ha botado dentro mira bota dentro si yo creo que si es buena y sin embargo suena a chapa es buena y ha sonado a chapa clara así que no me extraña que el juez se haya equivocado si es una jugada que suele bueno nosotros que entrenamos aquí la hemos visto muchas veces y lo hemos comentado yo creo que suena hueco ahí hay un cachito 10 centímetros así al lado de la chapa que mira 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 buena clara pero parece buena sí sí el juez está muy bien colocado de todas maneras y el juez está ahí delante lo que pasa que claro debe tener mejor oído que vista sí hombre la verdad que el sonido yo me imagino que sea lo que ha sido clarísimo a chapa y sin embargo ha sido bueno 11-7 recupera el saque el campeón saque que será pasa no ah pues dice que sí pues lo vamos a ver y Lujo tampoco está muy conforme sí ha sido pasa le pregunta Jokin Jokin hace como no sé no me he dado cuenta pues no sé me parece difícil igual toca un pelín igual llega a tocar aunque a mí me parece buena en todo caso mucho más difícil esta que la anterior sí sí en todo caso aquí las dudas son lógicas 11-7 segundo saque para Irujo aquí viene Juan mirando donde se coloca Ruiz puede restar de derecha Pachi abajo se le ha escapado ha querido darle con todo y esto significa el duodécimo tanto para Irujo y el cuarto tanto de saque sí está siendo una de las claves quizás del partido porque yo creo que de los cuatro saques que le han metido por lo menos tres desde luego seguro eran restables y dos que ha tirado a la derecha uno de los primeros y este prácticamente de pasar a dominar y ahí está una de las diferencias quizás en el marcador ahora 12-7 12-7 vuelve a la carga Irujo este saque también lo puede restar de derecha con problemas dejada va a llegar Pachi vamos a ver vamos a ver si se rehace como puede vamos a ver Irujo domina la situación volea de Pachi a pelota casi pasada buena Irujo golpea otra vez con fuerza eso será imposible a buena que es esto Irujo insiste y Pachi también Irujo Rui desde el 6 y se va a ir fuera se va a ir fuera no Pachi no le deja y yo creo que se iba fuera pero si ha tenido dudas es lógico entrar sí 13-7 parecía bastante clara yo creo que desde yo creo que se iba ¿no? sí además de donde estaba él la verdad que era una pelota bastante bueno no sé si fácil de ver pero él estaba casi encima de la chapa su situación era buena lo que pasa es que tenía mucho trajín sí lo que pasa es que ahí tiene mucho tiempo la pelota viene muy elevada yo creo que iba a votar con claridad en las tablas no sé qué opina Juan Carlos González que casi siempre opina lo contrario que yo así que seguro que nos dice que iba buena que traía un efecto especial de esos que imprime el delantero de Ibero el caso es que el decimotercer tanto para Irujo ya está en la casilla roja 13-7 está discutiendo ahora con el juez controlador Juan Carlos González no sé si ha pedido descanso para él o para alguno de los pelotaris el juez controlador le dice que no que ya tiene Juan Carlos a ver deja al juez controlador tranquilo tercer descanso solicitado por Pachi Ruiz porque curiosamente le han contabilizado a él ese descanso en el que ambos pelotaris se han ido al descanso que simplemente ha sido para aprovechar pues como los ciclistas en las bajadas para beber y comer algo y recuperarse las fuerzas no hace demasiado calor en el exterior del frontono beta pero dentro hace muchísimo calor y me imagino que ellos lo estarán acusando muchísimo no creo que le han contabilizado a él en aquel descanso porque entonces serían cuatro los de Pachi ahora sí, sí yo veo que a él le han contabilizado tres ya y a Irujo ninguno si este es el tercero yo creo que Irujo le han tenido que contabilizar uno si este es el tercero de Irujo en fin tampoco tiene mayor importancia saca Irujo buen saque ahora sale de pared resta Ruiz bien en el 5 Irujo dejada abajo a la chapa interior del frontis habló la chismosa se ha ido a la chapa ahí está la casta de Irujo que enciende a sus seguidores y a los que no lo son enciende siempre a las dos partes 8-13 la dejada ha sido bonita rápida lo vemos otra vez parecida a una que ha tirado antes también que hemos comentado que creo que también la ha tirado abajo además ahí está y suena la chismosa cantó la chapa octavo tanto para Ruiz 8-13 estamos viendo este partido extraordinario en una feria especial como es la de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz que gira en torno al torneo de parejas pero tenemos además este partido entre campeones campeón del 2003 Pachi Ruiz campeón del 2004 y 2006 Irujo ahí está el concurso de los 750 euros están ustedes a tiempo si es que les divierten estas cosas mensajes de sus móviles al 51-55 con la palabra rojo por Irujo azul por Ruiz saca Pachi buen saque ahora resta Irujo perfecto vaya resto vaya saque que ha sacado primero Pachi pero vaya resta no ha encontrado la altura la altura que pretendía pero le ha venido bien le ha venido bien no ha encontrado la altura que pretendía Irujo que quería defenderse de aire le ha venido el bote a los pies lo ha intentado de botibolea pero eso parece más una especialidad de su contrario que de él yo creo que se ha quedado con la pelota de con la pelota de Irujo si está sacando la de Juana ahora parece que no ha cambiado es una pelota de menos bote la verdad es que con la otra de bote Irujo de volea se defiende muy bien es una pelota un poquito más manejable y a pesar de que la pone más lejos hay Irujo en el 6 incluso en el 7 de volea bueno no entrega y le cuesta a Pachi hacer el tanto y con esta se acierta a sacar que no está acertando demasiado aunque bueno los dos saques buenísimos que ha hecho ha restado bien Irujo con esta se acierta a sacar le puede hacer mucho daño saca votando en el 4 Ruiz al centro de la cancha más bien saca abierto resta perfecto Irujo desde el 5 Ruiz 6 y medio Irujo ahora está golpeando a mitad de Frontis más que alto para evitarle la entrada de aire tal vez magnífico este golpe si si gran pelotazo magnífico este golpe parecía que no había hecho nada pero y ha habido un cambio claro de táctica porque Julián se ha levantado y le dice así no vayas porque el gesto con el dedo ha sido muy claro en las losas altas no ahí golpéale en la cintura del Frontis para eso hay que tener poder claro que en este caso hay que darle así y moverla así Pachi lo tiene pero 10-13 así tiene el riesgo de que si Juan en alguna se decide ir para adelante y va de Sotamano quizás le pueda pasar pero pero desde luego se acierta a cruzarla si Juan se sigue poniendo a bote le va a hacer mucho daño saque más bien corto resta bien del 7 y medio magnífico el resto de Zurda de Irujo buen derechazo de Pachi por la pared a buena cruza muy bien Ruiz buen golpe de cintura eso es dificilísimo eso que hace Irujo ahí en esa postura gran Sotamano a buena Pachi vamos a ver que hace Irujo domina la situación ahora el campeón enorme 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 ese es el riesgo de jugar a medio Frontis en el mano a mano contra un pelotario como Irujo que que domina muy bien el Sotamano y quizás Irujo se ha dado cuenta ha dado un pasito para adelante y con el Sotamano le ha pasado a dominar y luego ha terminado fantástico el Sotamano formidable fenomenal la defensa de Aire de Pachi y la finalización aparte de eficaz por supuesto también bellísima que hay que aplaudir incluso por parejas y los remates de este tipo mano a mano son mucho más difíciles porque el pelotario nunca está puesto nunca está preparado siempre vienes de una situación complicada así que este tipo de remates tienen muchísimo más mérito en pelea individual si hay que tener mucha seguridad porque aquí bueno queda clarísimo según se coloca que es lo que va a hacer el contrario ya sabe lo que va a hacer pero claro fíjate como lo ha hecho por eso haciéndolo así no hay 14-10 gran tanto este decimo cuarto de Irujo y gran saque este resta vaya ¿qué es esto? busca el sotamano llega pelín tarde y se lía Irujo se ha liado Irujo no rompas la camiseta Juan que es nueva camiseta que se presentó el nuevo modelo en la final un manomanista precisamente el público jalea Juan unos le silban pero yo creo que con sonrisa si la mayoría disfruta desde luego seguro Juan se 14 ahí ha llegado un pelintar de Pachi ha visto loco y además ha visto que iba reculando Ruiz hombre la dejada si entra es perfecta porque no hay manera de arrancar para Pachi Ruiz sí pero hombre lo más lógico de todas maneras parecía golpear le tenía delante prácticamente ha abusado del adorno tal vez pero bueno es Irujo por eso nos gusta saca largo pero al centro de la cancha resta Irujo de derecha se coloca también con la diestra Ruiz buen golpeo ahora de volea a buena Irujo Ruiz insiste cruzando muy bien a buena Juan vaya defensa la de los dos insiste Ruiz volea de Irujo vamos a ver que hace Pachi pelota semi abierta sota mano de Juan ahora hay que correr Ruiz desde el 7 Pachi fuera 15-11 formidable de aire Irujo sí yo creo que se ha vuelto a equivocar si quiere jugarle a mío frontis le tiene que cruzar también un poquito porque si no le cruza de sotamano Juan tiene una confianza terrible ahí domina muy bien ese gesto y prácticamente le pasa prácticamente le pasa a dominar y luego mano a mano cuando tú lo sabes muy bien Imanol hay un momento que dominas y hay que asumir el riesgo de finalización porque dices bueno le pego le pego le pego pero claro si te encuentras enfrente uno que tiene una gran defensa y fíjate quién está enfrente Irujo hay un momento que hay que asumir el riesgo que no vale golpear que hay que asumir el riesgo dos paredes dejada hay que asumir el riesgo sobre todo cuando tienes un defensor como este si si está claro ahí hombre quizás Pachi intenta sosegar un poquito el juego pegar unos buenos pelotazos a bote para después arriesgar el problema es que Irujo no le da no le da demasiado tiempo si no le si no si no termina el tanto en 3-4 pelotazos enseguida Irujo engancha un sotamano o una volea que le pasa que le pasa dominar no hay sosiego posible ahí está Ruiz atendiendo los consejos de su jefe de su responsable técnico Julián Retegui se había rumoreado la posibilidad de que jugaran hace unas cuantas semanas a izquierda Sirujo y Olaizola a mí me llegó el rumrum me acuerdo esto al verle ahí a Julián sentado porque Julián y Ladis Galarza protagonizaron dos peleas preciosas azurdas 22-18 y 22-19 creo que fueron los resultados creo que los dos los ganó Ladis siendo su campeón Ladis y campeón Julián no estaría mal esa pelea tampoco entre Aymar y Irujo no la verdad es que yo no vi ninguno de los dos partidos que jugaron Ladis y Julián que alarga de Ruiz fíjate que Boleón abre Pachi no llega Pachi buena apertura de Zurda de Juan había quedado un poco preso Ruiz pero una cosa es que te quedes preso y además sabes me la va a tirar ahí pero arranco bien porque estoy preparado tocado luego la ejecuta con tal precisión que no hay manera de llegar lo vemos otra vez este Boleón ha sido una preciosidad se queda ahí preso Pachi y fíjate como león sí, perfecto 16-11 estamos viendo cosas muy buenas Imanol sí, un poco lo que bueno, lo que habíamos comentado dos pelotaris muy explosivos quizás una forma de jugar mano a mano diferente pero que súper espectaculares y estamos viendo errores es normal también pero pero yo creo que en líneas generales están jugando un gran partido los dos gran saque de Irujo fenomenal resto de Ruiz desde el 5 Irujo golpea con fuerza de derecha volea de Ruiz Irujo fíjate iba a votar al 7 ese zurdazo llega buena ojo al bote dos paredes llega Ruiz llega dejada abajo 17-11 ha llegado muy desequilibrado se la ha jugado ahí en el ancho pero la pelota ha ido a los sótanos del BBVA le dice al juez necesito aire si iba cojeando un poquito no se si se ha hecho daño si ha hecho un gesto por lo menos al levantarse del suelo el juez controlador ahora le sigue ahora se va corriendo imagino que el doctor Iñigo Simón acompaña a Pachi Ruiz ahora nos va a traer noticias Juan Carlos González si es que ocurre algo aquí hay un momento que duda Pachi yo creo que primero va hacia el choco y luego aquí no le vemos en la imagen aquí arranca llega pero muy forzado se juega ahí digo bueno el todo por el todo si me sale pero se le ha ido al sótano del BBVA bajo chapa décimo séptimo tanto para el campeón Mirujo 17 Pachi Ruiz 11 nosotros estábamos absolutamente seguros de que nos íbamos a divertir mucho en este partido y así está sucediendo nosotros lógicamente queremos ahora equilibrio en el marcador ya sé que los que se juegan los cuartos se enfadan conmigo cuando comento que un 21 iguales siempre es un partido precioso pero hay mucha gente que sufre con el 21 iguales claro nosotros disfrutamos mucho con el 21 iguales y además hay pelotaris de calidad y tantos bellos como está sucediendo hoy pues mejor que mejor pero de momento parece que Irujo ha puesto la directa hacia la victoria hacia el cartón 22 17 11 vamos a ver si nos traen noticias de la zona de vestuarios Juan Carlos González anda por allí tú lo has visto que cojeaba algo Pachi sí sí cuando se ha levantado del suelo parecía que vuelve ya ahí está Pachi pues evidentemente coge ahora ahora cogea muy claramente parece que el problema está en la pierna derecha tobillo tal vez porque aprieta contra el suelo a Pachi le gusta muchísimo andar por el monte y nosotros decimos que esas lesiones de tobillo son por andar siempre en caminos lisos que hay que andar por piedras y riscos que así los tobillos están acostumbrados así que si le digo a Pachi que es por no andar en el monte se enfadará dime Juan Carlos es una pequeña contractura un pequeño pinzamiento en el soleo de su pierna izquierda en el gemelo está aprendiendo latín a una velocidad increíble Juan Carlos González soleo de la pierna derecha eso es gemelo o así izquierda, izquierda pierna izquierda sí es el gemelo por la parte del exterior sí gesto de preocupación preocupación en Julián Retegui ahora mismo preocupación para el partido de hoy pero en cuando termine el partido de hoy preocupación por los próximos compromisos de Pachi Ruiz tengan en cuenta que el lunes tiene que jugar en compañía de Alaizola primero contra Irujo Ulate que son los actuales campeones de parejas y que luego vienen otros muchos compromisos que estamos en agosto que es un poco el mes estrella para la actividad de la mano junto a septiembre y Julio así que que ahora falten pilares como puede ser Alaizola segundo como Pachi Ruiz pues es un contratiempo para para los técnicos de las empresas esperemos que no sea nada 17-11 saca Irujo vota en el 4 y medio el campeón buen saque llega buena vaya zurdazo y a buena Pachi Irujo dejada va a llegar enorme Ruiz eso será imposible o no mucho vamos a ver Pachi Majo dejada abajo después del trabajo que había hecho había jugado un tanto perfecto habían repetido la dejada de Donosti del 21-20 en este caso yo creo que Irujo se apartaba hacia la pared como parecía lo normal y la ha dejado pasar fíjate el gesto de Irujo que tiene mucha experiencia que le mira a Joaquín Echanis y pone una cara como extrañado diciendo ¿cómo corre? ¿cómo corre este? no estaba lesionado por este pero ¿cómo corre? sí, sí ha corrió desde luego ha disipado las dudas rápido ha sido gracioso el gesto de Juan 18-11 la verdad es que ha hecho un trabajo Irujo formidable Irujo y también Ruiz en este tanto aunque al final se ha liado con eso que parecía muy complicado esa dejada de Zurda con efecto cambiado en la punta resta bien Pachi buen derechazo de Juan desde el 7-5 Ruiz Irujo parece que más sosegado ahora que ha cogido ventaja Ruiz golpea muy bien hacia Pared y tanto de Pachi 12-18 parece que hay dolor en los gemelos pierna izquierda en el soleo que nos ha explicado muy bien el músculo del lado externo ahí en la pierna izquierda como nos explica nuestro comentarista de hoy Manol Aguirre estamos en Vitoria Casteiz amigos recuerden feria de la Virgen Blanca Luis Meni preparador físico de Asegarce preocupado tratando de saber por los gestos de Ruiz y de Retegui lo dañado que puede estar ese músculo saca largo le dice Julián aunque vayas a pie quieto saca largo bota en el 4 Pachi 12-18 buen saque y tanto de saque 13-18 buscamos a Sandra Cámara que me confirmará los datos que tengo que yo creo que es el tercer tanto de saque para Pachi efectivamente es el tercer tanto de saque para Pachi Ruiz cuatro tantos de saque y una falta para Juan Martínez de Irujo llevamos un total de 184 pelotazos a buena 47 minutos de partido y el tanto más peloteado hasta el momento ha sido el 5-3 con 35 pelotazos a buena gracias Sandra pues 184 pelotazos un partido mano a mano en verano está bien vamos a pasar de los 220 seguramente ahí va Irujo que ha restado de aire entra de gancho Pachi la pelota en el 5 y medio buen derechazo de Juan volea de Ruiz con genio pero sin acertar del todo dejada tanto de Irujo 19-13 la primera vez que se va que se va a restar al aire yo creo que ha sido la primera vez y ha restado muy bien por cierto sí ha visto que le ha hecho daño con el saque largo anterior ha puesto muy bien la pelota el que ha supuesto que se va a hacer tanto para Ruiz y inmediatamente en el saque siguiente se ha puesto a restar de aire Irujo 19-13 ahora saca Juan que mira para atrás antes de iniciar la carrera buen saque resta Ruiz magnífico el zurdazo de Pachi desde el 5 y medio dejada va a llegar va a llegar Pachi aunque cogea notablemente cruza muy bien cruza muy bien y a la chapa pero la había llevado fíjate que pelota fíjate que el golpe de Ruiz ha sido excepcional porque llegar así en carrera y hacer ese giro de todo el torso para cruzar tan bien la pelota parece y la respuesta de Juan que casi llega al verde 14-19 cogea muy claramente ahora Pachi el juez dice que es la tuya le dice a Juan es la tuya 14-19 aquí golpea además yo creo que golpea a la vez que se le toca la pared la pelota a la pared izquierda y llega saca saca de dentro ahora Pachi saque que está muy bien y tanto de saque 15-19 este es el cuarto tanto de saque han igualado en este capítulo cuatro tantos de saque para Juan otros cuatro para Pachi aunque Ruiz tiene la ventaja en este caso a su favor de que Irujo ha cometido una falta de saque 15-19 saca Pachi desde el ocho y medio llega Ruiz va a llegar Irujo eso es imposible eso es imposible mucho mérito en Ruiz en llegar a buena pero luego la pelota le queda de cara perfectamente servida y hay un pelotari como Irujo no perdona sí pero yo creo que no ha estado del todo atento ahí Pachi es verdad que la pelota esta viene rápida sí pero yo lo que creo es que no está bien para arrancar bueno quizás quizás eso puede ser puede ser porque si no la pelota no perdona ahí le pasa sin mucha altura pero con un trallazo tremendo 20-15 saca más corto ahora sacándole de sitio perfectamente Irujo a Ruiz pero este ha espabilado y ha restado perfecto Ruiz desde el seis y medio en escapada Irujo llega Ruiz que bien ha metido cintura sí Juan está intentando ahora meterle en cuanto puede en los cuadros delante dejada va a llegar ahí va la ha remontado ahí ¿no? como cuando los remontistas trabucan ha hecho una cosa rara ahí como si lo hubiera dado dos veces casi en el mismo golpe Irujo y después Ruiz se ha liado no creo que ha querido hacer un dos paredes pero con mucho efecto sí sí se ha equivocado era una pelota clara para para golpear además Juan claramente está intentando meterle ahí bueno en ese juego pues de dejadas unas boleas ganchos que él domina a la perfección y ahora Pachi está entrando un poquito en ese juego y ahí está claro que normalmente el que tiene que salir ganando es Irujo porque en este caso la pelota para esta dejada yo creo que está bien tirada llega bien ahí Juan un poquito ha trabucado después la pelota ahí sí pero aquí se equivoca porque bueno ahí Irujo está en el tres y medio y sí ahí es muy complicado porque aunque aciertes con la dejada en el choco con mucho efecto pero Tari delantero preparado en dos paredes tendría que haber sido muy perfecto para sorprender al campeón 21-15 último saque para Irujo buen saque pero tiene que restar Pachi y lo hace ojo a la derecha de Irujo dos paredes mucho efecto vamos a ver si llega Ruiz llega cruza mucho para de aire Irujo llega Ruiz pero no puede sacar la pelota 22-15 buen espectáculo notable espectáculo el que hemos disfrutado en el hogueta de Victoria Gasteiz aplaude Irujo al público el público le devuelve el aplauso saluda y felicita al campeón Julián Retegui y Juan Carlos González va a regalarle no sé qué le va a regalar para Irujo de momento Irujo con esta buena actuación es uno de los candidatos como Titín después de la actuación de ayer al trofeo Bogueta este año además un trofeo muy especial obra del escultor a la vez Marco Matauco trofeo precioso que lo ganará el pelotar y más destacado de la feria de momento pues habrá que anotar los nombres de Titín y de Irujo como candidatos al trofeo Memorial Ogueta este año ese trofeo muy especial de como les digo el escultor a la vez Marco Matauco aparte de los trofeos para los campeones y subcampeones del torneo de parejas de la Virgen Blanca buscamos a Juan Carlos González que está ya sentado con el campeón cuando quieras Juan Carlos el campeón que sigue siéndolo esto no te iba a quitar hoy la chapela pero bueno había que demostrar que por algo se lleva la chamarra roja bueno si estos son como desafíos no partidos de verano aunque no valga para mucho pues todo el mundo te pone a prueba en estos partidos y tienes que dar la talla y gusta ganarlos porque aquí gusta ganar todo y más pues siendo campeón pues gusta ganar más para defender la chapela fíjate que todos pensábamos que Pachi Ruiz tenía serias opciones de ganar este partido porque tú llevas un tuto increíble en el mes de julio has jugado 11 partidos habría que sumarle el de trinquete 12 eso te llevaría al año a 140 partidos algo impensable bueno la verdad que sí que ahora en verano jugamos muchos partidos la gente nos quiere ver en todos los lados y es la época más bonita del año es la que más disfrutas sales a la cancha sin presión y lo que intentas hacer pues que la gente que la gente se divierta contigo pero si te trote todo el año pues no podemos llevar y el ambiente ha sido excepcional hoy también sí la verdad que sí que la gente tenía ganas de ver este partido todavía hemos estado viendo al frontón y yo creo que que eso lo ha pasado bien han animado unos a Pachi otros a mí y yo creo que el ambiente ha sido pues de 10 y ahora a descansar un poquito porque enseguida hay tarea otra vez en el torneo de parejas sí el lunes el lunes jugamos otra vez contra la Pachi no sé si jugará por lo que le ha pasado en el pie y mañana pues también tengo que jugar a Trinquete o sea que aquí esto no para y bueno hay que disfrutar con la plota ¿no? parejas mano a mano Trinquete solo te falta salir a Palacorta bueno pues habría que salir también a Palacorta o también saldríamos muy a gusto pero bueno yo creo que que la gente está disfrutando y es lo que vale venga enhorabuena Juan está claro que le gusta jugar a todo bueno como decíamos antes Imanol el pelotari está para jugar a lo que le manden está a disposición de sus rectores y de sus técnicos en la empresa este mes hay que hay que apechugar porque ya vendrán meses más sombríos en invierno con menos actividad y siempre habrá quien piense que los pelotaris que son cabezas de cartel que no son muchos son muy poquitos pues tienen que estar un poquito más reservados que no tienen que tener tanta actividad esto pensaba por ejemplo Bogueta que admiraba a Titín pero siempre decía figura como él no tiene que jugar tanto tiene que un poquito espaciar más sus actuaciones bueno era un poquito desde luego lo que él pensaba y otros muchos como él y ahora seguro que hoy también piensan que Irujo pues no debería de jugar esa final del trenquete moderno de Bayona mañana si el lunes tiene un compromiso tan importante en una feria pues de la calidad de la de Vitoria Gasteiz pero siempre habrá pero siempre habrá opiniones para todo yo como decía al principio desde luego con el pelotario no me voy a meter porque el pelotario está a disposición de lo que le digan si hombre está claro al final bueno pertenecemos también a empresas privadas que bueno en definitiva están para ganar dinero y está claro que los que venden pues son las figuras y les quieren ver en todos los lados como ha dicho Juan entonces bueno buscar el equilibrio es difícil es verdad que luego bueno pasan cosas como esta que se te cae de una feria como la de como la de la Blanca pues hay mal o la izola y pues es una faena importante pero pero bueno yo creo que al fin y al cabo es el deporte o sea las lesiones pueden surgir y bueno el verano está para jugar hay muchas fiestas muchos pueblos hay que jugar en todos los lados pero es la actividad en la actividad industrial de la pelota lógicamente este trimestre veraniego pues es el que tiene que dar a las castañas porque luego el invierno es largo y a veces crudo y frío así que es entendible así que ya ven ustedes Irujo jugó el miércoles en trinquete ha jugado hoy aquí mano a mano juega mañana la final de trinquete en compañía de de Baltari en el trinquete moderno de Bayona y el lunes en compañía de su amigo Martínez de Ulate con quien formaron juntos en el campeonato de parejas y consiguieron las chapelas se enfrentarán a la izola y Ruiz si es que está para jugar y si no pues yo creo que tiene zagueros de garantía la empresa Segarce como puede ser Oyer Searra o Peña que ha estado bien hoy en fin tiene donde recurrir si es que Pachi no puede jugar vamos a ver ese tanto que nos ha emocionado que nos ha puesto de pie ha sido el mejor tanto del partido ha sido además el tanto más duro del partido vamos a ver si nuestro departamento de realización nos lo sirve yo lo vería hasta entero pero el tanto lo vemos comenzado por cortesía de Coipe aquí está el mejor tanto del partido consigue llevar la pelota dificilísima Irujo a buena insiste Ruiz fíjate de dónde pelota que cae de pared izquierda en el 7 ahora no goza del todo Pachi dos paredes se la juega Irujo llega Ruiz cruza muy bien de volea con la izquierda a buena ahí está en el suelo se rehace Pachi le viene encima ahora buen sotamano de Irujo y le pasa por encima un tanto en el que han dado a buena 35 pelotazos y en un ritmo frenético con Coipe hemos visto el que para nosotros ha sido el mejor tanto del partido la mejor jugada del encuentro vamos a ver los números que nos deja este desafío entre campeones desafío entre Irujo y Pachi Ruiz Irujo 22 Pachi Ruiz 15 54 minutos de partido 219 pelotazos a buena números que están muy bien cuatro tantos de saque para cada uno y una falta de saque cometida por Irujo cuando ha sacado al ancho pero ha votado por poquito un saludo de la